El Rodríguez ¿Claro una línea nos lo ves como el Messi o el Messi? O el Messi Eso Caribe es muy bonito ¡Hala! Caribe es muy bonito Se va grabando Claro, las motos vienen en distinto recorrido que los coches de coches vienen de allí, de aquella zona de allí, ¿no? ¡Ah! ¿Ahora o no les han pasado? ¡Vamos, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Aguanta el panillo? ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás, corazón? Corazón, ayer te busqué, entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. Y puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. ¿Dónde estás, corazón? Ven, regresa por mí, que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí. Y quiero pensar que no tardarás, porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué, ¿dónde estás, corazón? Y no te encontré. ¿Dónde estás, corazón? Saliste de aquí. Ay, buscando, ¿quién sabe qué cosas tan lejos de mí? Puedo pensar y vuelvo a pensar que no tardarás, porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué, ¿dónde estás, corazón? Y no te encontré.